Bueno, en este momento se ha hecho de conocimiento público de que los equipos de defensa han presentado una excepción por falta de acción y esta misma, pues, el juez la desestimó, pero tendrán los defensores tres días para interponer el recurso de apelación ante la Corte Especial designada por el Pleno de la Corte de Programas de Justicia para determinar si esta está o no apegada a la pretensión de los defensores para efecto de que previo a continuar con el proceso tiene que escucharse el pronunciamiento del Tribunal Superior de Cuentas como se manejó, también en el caso de la red de diputados conocida en su momento donde también se planteó una excepción igual y una magistrada actual de la Corte de Programas de Justicia estimó a bien admitir la misma y remitir el expediente en su totalidad al Tribunal Superior de Cuentas para que este a su vez haga lo propio y haga el informe investigativo y una vez que ese informe determine si hay o no responsabilidad se va a retornar al Ministerio Público para que el Ministerio Público continúe con la acción ¿Esto es sobre la ley que emitieron ellos contra el presupuesto general de la República? Es correcto, es correcto. Recordemos que las leyes son... Esta ley de presupuesto tiene vigencia el 1 de enero al 31 de diciembre y esta causa que se está manejando en este momento se incoho antes de que precluyera el término de la vigencia de esta ley y es por ello que los defensores hicieron el análisis correspondiente y presentaron la excepción. El juez que está conociendo, el juez natural designado por la Plena Corte Suprema de Justicia determinó no admitir la misma ideaårt. experts están en el lugar de ver las leyes e el enc穿imiento del artístico